Bueno, pues ya estamos en el circuito de Jarama, en el Volkswagen Race Tour. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una jornada de pruebas en la que se divide en cuatro módulos para probar diferentes vehículos, tanto en el circuito como en el circuito off-road que hay más arriba. El Volkswagen Race Tour se divide en cuatro módulos. En el primero vamos a probar el Sirocco y el Golf R en circuito. En el segundo vamos a probar las Bondader del Golf GTE, el híbrido de 204 caballos. En el tercer módulo vamos a ver los asistentes de conducción del Passat y el Polo. Y en el cuarto y último vamos a la zona off-road a probar toda la gama 4x4 de Volkswagen. ¿Quieres divertirte? ¿Quieres pasar una jornada inolvidable aquí en el circuito del Jarama de Madrid? ¡Vente conmigo! Los modelos más deportivos de la marca, el Volkswagen Golf R con 300 caballos y el Sirocco R con 280, también tienen su hueco en estas jornadas de conducción de la marca. En circuito puedes exprimir a fondo todo su potencial, eso sí, bajo la atenta mirada y las instrucciones de los monitores del evento. Aunque te aseguro que vas a disfrutar de lo lindo, porque podrás llevar un ritmo muy, muy alto. Bueno, pues ahora tenemos ya la prueba del GTE de Volkswagen Golf. GTE en circuito, casi la parte más interesante de este Volkswagen Race Tour. Te recuerdo que es un híbrido enchufable, tiene un motor 1.4 TSI de 150 caballos y un eléctrico de 102. En total la potencia conjunta es de 204 caballos. Y vamos a ver qué tal va el circuito. ¡Venga! Bueno, vamos a probar el Passat con su sistema de asistencia Area View. que a través de cámaras laterales, frontales y traseras, nos va a enseñar lo que está pasando a nuestro alrededor. Como veis, tenemos la luneta delantera tapada totalmente y solo nos vamos a guiar por lo que nos digan las cámaras. Así que vamos a ver. Bueno, pues ahora vamos a probar el Volkswagen Polo. Y dos de sus sistemas electrónicos, el control de estabilidad y el control de tracción. Para ello, los chicos de Volkswagen han diseñado este circuito y el crono ya está preparado. ¡Vamos a ello! La experiencia increíble. Cómo tracciona, sobre todo, en la zona que hay de mojado. Y el tiempo ya lo habéis visto, 24 segundos. Finalmente, en el módulo de conducción off-road pudimos poner a prueba modelos como el Volkswagen Touareg, el Tiguan o el reciente Golf Alltrack. En esta última parte se atraviesan diferentes zonas con una dificultad acorde al vehículo que conduces. Y que te servirá para comprobar de primera mano lo bien que funciona la tracción integral en estos modelos. Una tecnología que Volkswagen denomina 4Motion.